Esta canción la canto para mi amigo Amigo de verdad, yo canto para ti Amigo de verdad, yo siempre pienso un fin Qué pena y qué dolor, que ya nos separo Qué pena y qué dolor, tengo en el corazón Amigo de verdad, yo canto para ti Amigo de verdad, yo siempre pienso un fin Canto para ti, siempre cantaré 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 Amigo de verdad, yo siempre cantaré Amigo de verdad, yo siempre cantaré Canto para ti, 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 siempre cantaré Yo siempre cantaré Amigo de verdad, yo siempre cantaré Amigo de verdad, siempre cantaré Amigo de verdad, yo 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 siempre cantaré no estás aquí, amigo de verdad, ¿cómo vivir sin ti? Señor, escúchame, porque tú lo has llamado, Señor, escúchame, hacedme volver, Señor, escúchame, Señor, escúchame, canto para ti, siempre cantaré, canto para ti, siempre cantaré, canto para ti, siempre cantaré, siempre cantaré, siempre cantaré pa' mi compadre, yo siempre hablaré de mi compadre, 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 amigo de verdad, siempre serás, 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 sin ti, siempre serás, amigo de verdad, siempre serás, amigo de verdad, siempre serás, Gracias por ver el video.